El día sábado de la mañana me estaba confirmando Santa María, la problemática número 6, y Andalga la que le acreditaban lo que le ayudaban de las guardias. Entonces, como el paro era en la capital, en solidaridad al interior, por el atraso de pago de guardias, entonces automáticamente se levanta. Hoy va a haber asamblea para explicar el tema del aumento de salario, cómo ha sido, de acuerdo al decreto, y explicar toda esta situación del pago de las guardias. ¿Cómo continúa la situación? ¿Se va a seguir luchando por otros puntos en cuanto a los sanitarios? Bueno, vamos a pedir una audiencia a los funcionarios de salud para plantear, bueno, por qué en algunas zonas se les han acortado las guardias, o sea, si se les hubo un quite de guardia. Pedir por un futuro un aumento salarial considerable, que eso tenemos que ver a partir de agosto. Y, bueno, hay algunos otros temas que pueden quedar pendientes, cómo poder resolver. Yo creo que estamos en una etapa en este momento de la diplomacia, de poder dialogar y no seguir con las medidas de fuerza, porque yo creo que ya está suficiente, ¿no? ¿La medida de levantar el paro solamente abarca el Hospital San Juan Bautista? No, la medida es a nivel provincial, por eso repito. Nosotros estuvimos el día viernes en Andragalá, Pomán y Belén. El sábado pagaron a todos, entonces automáticamente ahora todos están trabajando. ¿Por qué el Hospital de Niños y Aprosca continúan con la medida de fuerza? La verdad es que me gustaría que respondan ellos. Yo no le encuentro sentido, porque por ir a presentar un pedido de audiencia a la gobernadora, hacer un paro me parece hasta un nivel de responsabilidad. Pero bueno, yo no voy a hablar por Aprosca. Hoy por hoy ha autoconvocado a tomar esa decisión, acá en la capital como en toda la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!